¿A dónde nos hemos trasladado? ¿Qué dicen por aquí? A ver, ¿a dónde? Ah, muy bien, por aquí estoy escuchando, despacito, al cementerio, ¿qué dicen? Al cementerio. Uy, vamos a ver, palmas para nuestros niños, que ya podemos empezar. Palmas, por favor, papitos. Uy, me escucho, muy bien. Ah, están grabando, un grito entonces. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, papito, para los niños del quinto grado B! ¡Gracias! ¡Muy bien, chicos! ¡Aplausos!